Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a Cocinando con Mari En esta ocasión les voy a preparar unas deliciosas pescadillas de pescado Les presento los ingredientes 1 kilo de pescado de raya 8 jitomates 1 cebolla chica 1 manojo de cilantro 4 dientes de ajo 10 hojitas de laurel 6 chiles verdes 1 romanita 1 kilo de tortillas Y sal al gusto Vamos a iniciar Vamos a preparar el pescado Yo en esta ocasión pedí mantarraya Bueno, se llama raya Así lo pides Te lo dan en filete Pero lo tienes que cortar Para que lo pongas a hervir tantito Lo voy a cortar en trocitos Vamos a cortar el jitomate de esa manera También vamos a picar la cebolla Vamos a picar el ajo también Ese si va a ser muy finito En pedazos muy chiquititos Como pueden ver También vamos a picar el cilantro Le vamos a quitar el tallito Muy finito también tiene que estar Ya que lo hemos cortado en pedazos chiquitos Le vamos a poner sal De esta manera De esta manera Vamos a dejarlo unos 3 minutos Para que agarre llena la sal Y ahorita no hablamos Ya que tenemos Nuestro pescado picado Vamos a poner un factén Y le vamos a poner aceite Porque vamos a freír el pescado Aquí tengo otra cacerola Para horro a tiempo también Vamos a poner aceite Porque voy a freír el jitomate Con la cebolla y el ajo Ya que se calentó nuestro aceite Le vamos a poner el jitomate La cebolla y el ajo picado Ya que le hace su salín caliente Le vamos a poner el pescado Y vamos a freír Amigos Ya nuestro pescado está listo Queda como olvido nada más Lo que pasa es que hay que checar Que tándanos está el pescado Mientras estamos en un inmediato Y luego se en un poción Le voy a poner la verdura Acá tengo el chalaba también sazonado Ya que sazonó La cebolla El tomate El ajo Este guisado Para las pescadillas Tiene que ser seco No tiene que llevar mucha agua Y de aquí vamos a alinear Nuestras pescadillas El pescado lo tuve más o menos Unos 6 minutos Cocinando Cociendo Ya que le puse la verdura Le vamos a poner unas hojitas de laurel Son 10 hojitas de laurel Eso también le damos que sabor a nuestro pescado Le vamos a poner una hojita de sal Y vamos a mover Ese calito que le den amigos Tiene que secar bien bien Este guisado tiene que ser bien seco Porque de aquí vamos a alinear Nuestras pescadillas Amigos Como ya vieron Ya se le sacó el agua a nuestro pescado Le vamos a agregar el cilantro De esta manera No tiene que ir con el cilantro Apagamos inmediatamente Y movemos Bueno amigos Ya que tenemos relleno De este lado De este lado vamos a hacer nuestras pescadillas Les recuerdo que las tortillas deben ser calientitas Salida de la maquina Salida de la maquina Vamos a poner la pescadilla Vamos a poner la pescadilla La pescadilla Bien doraditas Yo la tuve con la llama alta Pero ustedes depende de su estufa Porque mi estufa la verdad da muy poca flama Y se me cocieron perfectamente bien Quedan de esta manera Las vamos a poner en un plato con sus toallas Para que absorba por lo menos un poco de grasa Bueno mis amores Nuestras pescadillas Vieron de esta manera Las vamos a decorar Le vamos a poner un poquito de mayonesa Le vamos a poner comandita Miren de esta manera Un poco de jitomate Y cada pescadilla tiene que ir con jitomatito Y por último le vamos a poner queso molido Por rallado Como lo que nos matan Miren Amigos Hacemos un preparado Cuando vamos a la playa En la playa de las pelitas La playa de agregueo Con la botella Hacemos un preparado Además No puede faltar Nuestra salsa De boncajete De chile verde Asado Vamos a acompañar Estas pescadillas Con esa salsita A ver como nos quedó Ahora si que nos viven como nos quedaron A ver A ver Que tal están las pescadillas Bueno pues vamos a probarlas A ver que tal Les salió mi llamar Y la verdad que siempre consintiéndonos Con sus recetas Y se los recomiendo Saluditos Buen provecho Que tal Como están Karaoke Midi Audio Hombre Sabrosisísimas Eh Les recomiendo totalmente Invitando Que sigan a mi tía En sus videos En Facebook En Youtube Que están sabrosisísimos Su receta Y como siempre Muchas gracias a ti Por consentirme Hago lo más difícil Probar su comida Bueno amigos Espero que les haya gustado Este videito De las pescadillas Denle like a la página Suscríbanse por favor Déjenme sus comentarios Para ver si les gustó Hasta luego Y bendiciones